México. Guión el diputado de Morena, Manuel Huerta Martínez justificó el quedarse dormido durante una sesión al comentar que es una cuestión fisiológica. Durante una entrevista Huerta aseguró que es normal, y ocurre después de comer pues según dijo el sistema digestivo capta la mayor parte de la energía para procesar los alimentos, lo que los yucatecos conocen como el mal del puerco, por eso no se sienta y le entra el soponcio, señaló. Cabe mencionar que el diputado también habría justificado sus siestas con el exceso de trabajo que realiza como cirujano, soy cirujano, el fin de semana me eché dos cirugías allá en Iguala, de esta manera explicó su fatiga. Sin embargo prometió que buscará una solución para no volverse a quedar dormido en su curul. Ya no me voy a quedar sentado tanto tiempo, para que no me pase eso, aseguró. Siesta en la curul ayer martes fue la segunda ocasión en menos de 14 días, que Huerta Martínez, se queda dormido durante el pleno de la Cámara de Diputados. La primera vez fue el 26 de septiembre, cuando lo captaron durmiendo durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña. Aun cuando en esa ocasión se registraron gritos y reclamos contra Eviel, no fueron suficientes para interrumpir el sueño del diputado de Morena. Guión Información de Excelsior y el Universal. ¡Gracias!